Pero era un parógeno político, político más bien. Si dice volveremos... Volveremos era político, sí, sí. Esperá que les cuento al público, a mí me gusta contarle al público quién está en la mesa. Participa en la conducción de cada noche en la TV pública, tercera temporada, mirá que bien. Tiene años. 88, ya dije. Fue ministra de Desarrollo Social de la Alianza, se retiró de la política luego de la caída del presidente Fernando de la Rúa, expresidenta del Club Político Argentino. Graciela, ¿cuál es tu análisis de lo sucedido a partir de las PASO? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, primero yo creo que me voy a poner en las PASO mismas. Las PASO fueron la respuesta que no se esperaban, ni siquiera aquellos que ganaron. Sí esperaban ganar, pero no por semejante diferencia. De un enojo grande, sobre todo un sector de clase media que tiene miedo de perder su posición. Esto está muy claro. Esa frase famosa que decían de Clinton era la economía estúpida, es la economía estúpida. Pero resulta que después la que sale es la política. Por lo cual inmediatamente después te viene la otra frase, es la política estúpida. Porque fíjate vos, primero lo que no se esperaba y antes de las PASO, Macri convoca a Pichetto a sus propias fuerzas. Este lo pone como candidato en la fórmula, lo cual es una apertura. El dólar termina de calmarse y un poco el mercado, que es como nuestro vigilante gran hermano, cuando se juntan Macri, o se hablan Macri y Fernández, Alberto Fernández. Es decir, la gente está queriendo, me parece a mí, de acá, yo no puedo, no quiero, no me gusta hablar, hice mal de la gente, porque es como que uno se pone como dueño del pensamiento de los demás, y no, está muy matizado. Pero me parece que predomina un sentimiento de, por favor, dibújennos un futuro. Dibújennos un futuro porque la estamos pasando mal. Algunos muy mal, otros más, a pesar de la asistencia social y todo lo demás, que eso nunca frenó, pero que no soluciona el problema de fondo, como todos sabemos. Y yo creo que en este momento hay algunas preguntas que yo me hago, y acá sí me hago cargo de lo que yo pienso. Hace cuatro años nada más que quienes van a querer gobernar del lado de lo que se llama hoy todos o todos juntos, o frente para todos, estuvieron gobernando. Entonces, a mí me causa, por un lado, me parece bien que se tome el camino de la sensatez, lo que se llama el camino del medio, que es el típico de cualquier campaña para ganar, donde... ¿Está rico, Carlitos? Muy rico, muy bueno. Perdón, perdón. No, no, está bien. Lo vi que se saboreaba mucho. Donde se trata de limar las perezas, pero al mismo tiempo esas mismas personas te dicen qué vamos a hacer con la justicia. Yo tengo mucho miedo porque si acá terminara habiendo, por ejemplo, un resultado que llevara a que los que fueron chorros, concretamente, y desde el poder armaron su situación personal y la de los grupos que ellos construyeron no tienen ningún tipo de condena o sanción, me parece que nuestra satisfacción moral va a estar muy sacudida. Y la otra cuestión, pero si querés la seguimos después, es muy largo, porque esta mesa es muy... Termina el concepto, termina el concepto. No, te quiero decir que a mí me sorprendió ver tu firma en el manifiesto a favor del presidente Macri. Y yo debo decirles que me sorprendí con la concentración de ayer porque fue multitudinaria, de verdad. Fue muy emocionante, además. Fue emocionante. Mucha gente, mucha, mucha gente. Es la gente que lo votó, está claro. Son millones. Ahí no está la gente que no lo votó, lo que no sabemos si eso impacta o no después en los resultados. Ahora, a mí me surge una duda por mi experiencia política, si querés. Son muchos años de haber vivido en este país. Y además de estudiar mucho la historia de la Argentina, que me apasiona. Y es el gobierno bicéfalo. Acá cada vez que hubo gobierno con un vicepresidente, en un país de gobierno muy presidencialista, con un presidente muy, muy fuerte. Si un vicepresidente pretende tener el mismo poder o competir, las cosas terminaron mal, indefectiblemente. Menem se tuvo que sacar de encima a Duhal demandándole a la gobernación con la promesa de que el próximo candidato iba a ser él. Chacho, en diez meses, hizo volar el acuerdo de la alianza. Y renunció finalmente. Pero era pensamiento bifronte. ¿Qué va a pasar con una Cristina que no dice hoy qué es lo que quiere, salvo su libro, cuando tenga, y lo que se da a conocer ahora, por ejemplo, que ha pedido, que ha pedido, esto lo pongo en potencial, el controlar ella o poner ella al candidato en el interior, en la justicia y de relaciones exteriores. Entonces, aunque ella siendo vicepresidenta aparentemente se tocaría la campanita. Perdóname, la UFI que son los espías también. Y la UFI que son los espías. Es decir, afiáfica. Hacen miedo cuando decís, no, hablas de espías, afiáfica como un terror. Todos los países tienen. Sí, lo sé, lo sé. Inteligencia, no nos vayamos a... Bueno, inteligencia. Sí, A, F, I... O de desintelición. No, siempre. Es inteligencia en el sentido de investigación para seguir. Yo he visto, me tocó ver en la CONADEP, porque me lo entregó uno que estaba detenido y vino a hacer una denuncia, el informe, por ejemplo, sobre un grupo de madres, desde el grupo de madres, ¿no? Y los informes de los, por lo menos de los que iban ahí, ¿no? Son de un infantilismo que uno no lo puede creer. Ahora, al mismo tiempo pueden ser muy dañinos cuando se ponen al servicio de la política. Claro. Porque una cosa es que un país se defienda de ataques de afuera, otra cosa es que se lo utilice para la política interna, que ahí es donde pueden hacer mucho. No está bien espiar, es un símbolo de mala educación. No hay que andar espiando a la gente. No, servicio secreto. Pero para el presidente ha sido bastante flojo, porque lo han agredido, ¿no? De palabra, últimamente, en Córdoba, en Mar del Plata, en varios lugares. En todo caso, la custodia, decís vos. Sí, la custodia, bueno, también.